Música Música Uvažajemi zritelji na televiziji Akodal, temata na dnešnotonji predavane sa burnite sebitija svrzani sa benzostancijata i vsičko on ova koje se slučvaše okolo neja. Po 16. poredem pt, v prisatstvije na brojni policajski sili, be napraven opit, okončatelno, bez obstancijata, da se prede frcete na novija sobstvenik. Po tozi povod, tuk v studioto sa, dve dami, Nevenka Kostadinova, predsedatel na občinskija svet na Srpskata progresivna partija i kandidat za naroden predstavitelj parlamenta na Srbiji i gospoža Zdravka Gagulska, advokat, zastъpnik v procesa na privatizacijata za novija sobstvenik v Bosilegrad. Iskam najnapred da popitam gospoža Kostadinova, kakvi bjaha osnovnite motivi za tezi burni protesti, kojih se veće s meseci organizirat v Bosilegrad i kojih predizvikvat redica posledstvija. Sedna duma, ne donasiat ništo dobro, ni to na horata, a na posledak benzoostancijata ne raboti. Zapavljadejte. Prvo, dobar den na vas i na zritelite na televizija Kodal. Nije veče, известно времe, sme свидeteli tuka na nemnogo prijatni dešavanja na teritoriata na obština Bosilegrad. Jedin problem kojih je juridiceski, tj. pravni problem, se prevrna u političski problem. Ako se vrneme od načalo, od juni mesec, kogato započnaha tije dešavanja okolo benzinostancijata, kogato SED, za da sprovede rešenje to si, napravi prvija opit na 11. juni, od togava, obštinsko to rakovodstvo svika izvaredno obštinsko zasedanje na benzinostancijata i popreči da se sprovede sedebno to rešenje. Koliko obšto izvaredni zasedanje na lokalnih parlamentsa provežda? Nihva vrska s benzinostancijata? Od togava do sega se provedoha 16 opita za da se sprovede sedebno to delo i 16 izvaredni obštinski sebranje s cel da se doneset protiv zakoniti rešenja i da se popreči da se sprovede jedno sedebno rešenje. Izvestna li je cenata na tezi brojni lokalni zasedanje i za vsički onezi koji to sa prisatstvovali, a predpolagam će sa bili i zaplateni za tova prisatstvo. Nije do sega nito jedno obštinsko sbranje ne sme imali tema ili točka za raznostite koji to se pravat po povod svikvane na tezi izvaredni zasedanje. No, ako grubo iščislavame, imame vlokalna skupština 31 odbornik, dnemnicata za 1 odbornik je okolo 2000 dinara, pomnoženo po 31, plus dnemnicite za ostanalite od lokalna skupština koji to imat zadači da prisatstvat na zasedanje ta. Iako dobavime raskojte koji to se pravat za da se doveze i odveze narodo, svideteli sme koliko mnogo hora idvat, koji gdje dovozi i koji gdje vozi, i ako vsičko tova sbereme, stava vapros za ba je gdje golema suma pari. Tuka iskam ošte da dobavim, po kraj tija raskoji koji to se pravat, bezbroj zlopotrebi ima. Bihme svideteli na nekoliko blokadi na ptja, a sletova na zloupotreba pri interpretiranje to na him na Republika Srbije. Him kao jedin od osnovnite simboli na jedna država, bjaha interpretrirani pogrešno i protivzakonno. Vaprodljajen je dokoliko znam, od polovin čas. Točno tega, i horata tamo ostanaha, nedorazumenije, ne znaet kako da pravate i kako da se držate. Sled tova imahme vazmožnost da vidime kak sreštu za dušnica se organiziraše jedna igranka na benzinostancijata pod grobištata. Tava govedjaha naši te izriteli. Gdje to orkestar si napravi lokalnija parlament i proslavija, kakvo proslavija, ne znam da li samite te se najasno. Predpolagam či imate dostatačno informacija, što to spored zajavata na Vladimir Zakarijev za bolgarskite mediji, tuk sa prisatstvali poveće od 500 policaje ili žandarmeristi. Kakvo je vaše to saznanje? Koliko sa bili lica uniformeni za da se sprovede sedemno to rješenje? Prede da mina na tova, samo da kaja nešto što je najvajno v momenta. Zaharijev se opitva da bude iznad sistema, iznad državata. I od tam idva sikko. Od tuk idva osnovniha problem. Jasno je, če koj kade i da je, osnovno je da spazva законite na državata v koja to se namira. Dali v tazi država je vremeno ili trajno, osnovno nešto je da se spazva zakonu na tazi država. V momenta nije imam eštaj kade to zakona i institucijite ne se spazvat. Kade to jedin čovjek sa svojto držanje iska da se služi iznad zakona i vpreki če to je vinovnik za sikko tova, toj se opitva da se prikaje kato žertva. Za da se prikaje kato žertva, toj se služi s brojni neistini, koji iznosi konkretno i v bërgarskite mediji. Tuk imam sled malo ko šte pročeta. Imeno... Kogato stava vapros, pitakte me za broje na prisrstvaštite policai. Vsicki znaeme, če v Bosilegrad na 4. april, kogato stana последnoto sbitje i kogato započne da se sprovežda sadebnoto rješenje, pristignaha tri avtobusa, koje to označava, če broje na policaiite je pod 150, a ne 500, kako je kazal Zaharijev. Zaharijev je poiskal pomošt od Bolgarije i je apeliral da je i do predsedatelja na pravitelstvo na Bolgarije da isprati svoja pomošt. Imate li njakoji po-konkretni seznani i jeva vrska s tezi informaciji? Prvo, na Zaharijev mu je svojstveno da pravi kao djih razmirci. Toj da boko podeli naroda tu kao v Bosilegrad. Jednite sa njegovi, te sa dobri, drugite koji to ne mislat pres njegovata glava, te sa najlošite. Toj skara horata, Toj skara familiite i seda veče se opitva da skara dve državi. Samo i samo da prikrije sebe si i prečinata medijite v Republika Bolgarija i od 4. aprila agencija Fokus. Maika Bolgarija. Mislim, ne se sada ne sada ne sada belge, če to je anti-srpski mitinjk, če to je možno da ima za posledstvije de lo que se pide, de lo que se pide, de lo que se pide de lo que NCIQui se pide, de lo que se pide, de lo que estima, de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. ¿De la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad? ¿De la Comunidad de 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 la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad? ¿De la Comunidad de la Comunidad? Sí, en el momento, íbamos un descanso en la misma benzina, pero a la vez le agradezco a los ciudadanos de Bosilegrado, los que se llamaron a la ministra en el centro de la ciudad, porque Zahariev dijo que allí se llamaron 20 de la ciudad, Pero la cifra que todos viéramos en el centro de la ciudad muestra cómo es el pueblo y cómo es el pueblo. El pueblo se libera, no se preocupa como antes y empieza a pensar normalmente, porque está jasno cómo es la política de Vladimir Zahariev y cómo se llevó. Y un poco de acuerdo, porque Zahariev se empiega a organizar un protestante con confección del gobierno COBOS, esperando que ministra, y el presidente de la Comisión 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 de la Comisión. No se puede confirmar sobre esto y la segunda parte que se pasea en Kobos y cuando se deschora se desechaba en Kobos. Nosotros sentimos protocole de Sierra y poca que es posible que se toba a la red de la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte. Seguida, se abrnemos con un poco de acuerdo con la ciudad de la industria de la industria. exportado por un hecho juridicuss� requiere guur això a la bicicleta deque Hallo inspiramos ¿Que os voy a venir de wunderbar un proyecto para que usted pudo en la cár spots defrategia sought a vender en lahatancia breve el promovimiento que la sede comenzó a ovar de la intelligence , законado en 2015. La primera vez fue en la época delimitación. Esto significa que se está en la cantidad de la de la nafía de la reserva y a la pumpa. Ima mucho trabajo, pero ahora en la vez la vez en la planta de la planta de la Pumpe, en la Guija. por lo que no se toque el gorivo. Por lo que se puede hacer el eléctrico. Entonces, hay que hacer que se les haga de la construcción de la construcción de la construcción Se da te dar la idea de la construcción de la construcción de la construcción del coche, esto es decir con todo el hecho de que se corrajean. Por ejemplo, el presidente hace una nueva con benzina, donde se corrajean todos los los contenderes y se tocó la pinta. No, no se tocó ni siquiera. Pero ahora no se tocó la pinta ni en la pinta ni en la pinta. se tocan. Para que bueno, el nuevo sospechador, empiezo a la tocan. Ime lo he expuesto. ¿De dónde se puede? ¿De dónde se pide? Trou ekipenas de trabajo que verdan y se posicionan y son posgrundan de esto, para que conecte y la que os gustan y la volna de corinámica a la entrada de la benzina. Pero esta, para ahora no se puede hacer, porque el presidente de la opción tiene desigualdad en benzina. Por el día normalmente se desigualdad, y por el día normalmente se desigualdad. Y por el día normalmente se desigualdad, y por el día normalmente se desigualdad. Y por el día normalmente se desigualdad. Y organizador, y así que no se puede ver qué queda, qué falta, qué materiales se desigualdad, para que se desigualdad se desigualdad, para que se desigualdad, para que se desigualdad y para que se desigualdad. Entonces, debajo de tiempo para que se devrrase así, que el SEDA no es capaz de predar la ciudadana en el estado en el estado de lo que el SEDA es kupido. Bueno, tenemos información de que muchos de las empresas públicas y de las empresas, incluyendo en las personas y en las personas, que son paradas por el SEDA, que estaban en un lugar de malo y en un lugar de malo y en un lugar de malo. Y esa es la razón de que tomamos las decisiones sobre el golpe. ¿Qué son los sabores? En mis sabores, ahora tengo esas decisiones, porque soy parte de este proceso. ¿Qué son los sabores? ¿Qué son los sabores? no se importa. Pero para estas personas no se importa ni se importa. En segundo, en tercero, en tercero y en sexto tiempo se acuerdan. Ahora, ahora, en segundo lugar, hay alrededor de 20-25 personas se han convertido en el globo. ¿Cuánto? En el 50.000 a 200.000 en la física y y de 100 a 2 miliona de la ciudad. Así que la opción es casada en las últimas cuatro veces con un globo de 2 miliona, y la dirección es casada con un globo de un milion y un milion. ¿Opunto? Opunto de 16 miliona de las ciudades de la ciudad, no se pago en las taras por lo que se paga la parte de la ciudad, y a que se paga la forma como el SEDE se paga administrativa. ¿Quién? Se paga la parte de la ciudad de la ciudad. Se paga la parte de la ciudad y se paga en las casas. Y, el lugar que se paga el que se paga la parte de la ciudad. ¿Cara que se paga la parte de la ciudad? y a qué se da la opción de la ciudad, se tiene que replacar, se pide, matiz, y jiro raquuna, y a la paridad se tiene que tomar el buaje. Y en la parte, y para que le Dorado, y en cuanto a la compañera, el señor Vladimir Zachariye, con los bolgarse públicos, con lo que te persisteme de laomina de la ciudadana de Bures, con la vida de la Constitución de la Constitución, no se ha causado la integridad y la integridad de la República y que la presidenta de la Comercia, en el juicio, se convierte en la presencia de la seguridad de la seguridad y la integridad de la seguridad de la Comercia. Sí, con esta postura de la ayuda de Bolgaria, el presidente ha hecho un hecho de que Bolgaria es un hecho de la República 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 de la República. ElOO setaa un accidente de la República de la cuenta de la República si no era de la suficiente de los próximos de la República de la República y de la muerte de la República de la República. Pero esta estelada y está haciendo participando de Bolgaria es brujo y una la noticia y unarseacto. ¿Tieneać chance de la noticia? No, se tiene que mantener la noticia, pero no sus tiendidas. Viene competencia, hay competencia, que han escuchado esto, han olvidado y que sean de creencia y que cuando se resta un problema, hay un problema vrnšno ministerstvo v Srbija, vrnšno ministerstvo v Bolgaria, siente problemi se prez tez ministerstva rechavate, a ne te kaj direkto prez medijate. Blagodarjavina razgovera. Nixto.